...se tomó licencia, por lo que sabemos, pero el pedido de juicio político llegó al Congreso y está en comunicación con nosotros Gabriela Tichman, ella es periodista del Submarino Digital y también de Siberia 24. ¿Qué tal Gabriela? ¿Cómo estás? Te saludamos desde Radio Caput. Elizabeth Vega, Javier Corcuera, te hablamos. Hola Eli, Javier, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos y a la audiencia también. Bueno, queríamos saber entonces cómo es la situación con Pablo Baca. ¿Anduvo circulando alguna versión de que él había renunciado o falsa esa versión, entiendo? ¿Por qué tiene, lo último que nos habías contado vos, es un pedido de licencia? Claro, sí, sí, bueno, el doctor Pablo Baca se tomó licencia. Ayer circuló, en realidad creo que alguien se adelantó a una posibilidad cierta que existía y era que presentara su renuncia y ya sabemos cómo funciona ahora, las informaciones circulan muy rápidamente. Pero bueno, lo cierto es que Pablo Baca no renunció, sino que se tomó licencia de su cargo, ayer la legislatura de la provincia aprobó por unanimidad que se inicie el proceso de juicio político y esta mañana se conformó la comisión investigadora, integrada por cinco diputados provinciales, son dos radicales, dos oficialistas y una diputada del partido primero Jujuy, y que aquí corresponde, es el partido del vicegobernador Carlos Aquín. Bien. Que está teniendo una posición que no se sabe muy bien cómo va a actuar y cómo va a jugar, no solamente en el caso del juicio político a Baca, sino también en lo que va a ser la tarea legislativa en este año. Porque hasta donde se sabe, las relaciones entre el gobernador y el vicegobernador no son las mejores. Cuando estamos hablando entonces que incluso la integran a esta comisión diputados radicales y que el pedido fue aprobado por unanimidad, te quería preguntar cuál es la postura de los legisladores de Cambiemos, no sé si hay una postura de bloque o si cada uno va a hacerlo, lo que sea a su conciencia, digamos. Mira, tuvieron una única salida, digamos, colectiva, corporativa, digamos, cuando el grupo de diputados justicialistas presentó la semana pasada, al principio de esta semana, una denuncia penal contra Pablo Baca. En ese momento los diputados del bloque radical, mayormente radical, hicieron una conferencia de prensa en la cual dijeron que, bueno, que era toda una movida política, que el único objetivo era liberar a Milagro Sala, ahora que nosotros estamos en paz, etcétera, etcétera. Esta fue la única salida pública colectiva de los diputados radicales. A partir de allí no hubo más expresiones por el lado del oficialismo. El propio gobernador, Gerardo Morales, dio notas a algunos medios nacionales y casi no se recibió, en realidad no casi, no mencionó siquiera a Pablo Baca, sino que se dedicó una vez más a hablar de que Milagro Sala es una delincuente que debería estar presentada. Ayer en la sesión, que fue una sesión especial para dar ingreso al pedido de juicio político, lo que estableció la presidencia de la legislatura y el bloque mayoritario, que es el radical, fue que solamente se diera lectura al pedido de juicio político y que no hubiera exposición de diputados. Por lo tanto, la sesión duró menos de cinco minutos. El diputado, el ironista Rubén Rivarola, leyó una síntesis del pedido de juicio político, los fundamentos, levantaron la mano todos y se fueron a sus casas. La sensación que da... Es increíble esto, Gabriela, perdón, pero lo estás contando con total normalidad, pero es increíble. Un trámite. ¿Cómo es eso? O sea, dijeron, bueno, cinco minutos y nos vamos a casa. Una cosa de lobo. Bueno, obviamente lo que se esperaba es que hubiera exposiciones, ¿no? Que diputados justicialistas hicieran su... digamos, fundamentar en este pedido de juicio político, por supuesto, haciendo consideraciones respecto de la división de poderes, etcétera, y que quizás, por otro lado, los diputados oficialistas salieran a dar alguna... o no sé, algún respaldo o alguna cosa a alguien. Bueno, nada de eso ocurrió. La sensación que hay es que se va a avanzar, digamos, en este proceso de juicio político. La comisión investigadora que se conformó hoy tiene 20 días para expedirse, puede extenderse ese plazo por 10 días más, después se va a definir si se avanza o no con la acusación. Digamos, ese es un proceso que va a ser lento. Mientras tanto, Pablo Baca está en licencia y hubiera renunciado, se caía el juicio político. La sensación, de acuerdo a lo que ustedes me preguntan, es que desde el oficialismo hay una intención de dejar sin conflicto el escándalo en la persona de Pablo Baca. Entiendo que puede haber entonces dos actitudes, ¿no?, respecto del oficialismo sobre esto último que decías, que es o dejarlo ir, digamoslo así, y tratar de mantener igual todo un sistema donde el poder ejecutivo ejerce gran control sobre el poder judicial, o, bueno, salir a respaldarlo y evitar que caiga. Mira, respaldarlo a Baca hasta ahora muchos no lo respaldaron, salvo en esa conferencia de prensa donde repitieron consideraciones de Baca respecto de que esos audios habían sido tomados clandestinamente y además, digamos, no, no hubo demasiado respaldo. Aquí, por supuesto, más que estar atentos a qué va a hacer el oficialismo, se trata de estar atentos a ver qué va a hacer la oposición. Si van a avanzar con las denuncias penales y si además van a ampliar las denuncias o el repudio o alguna acción institucional respecto del propio poder ejecutivo, porque, digamos, en los dichos de Pablo Baca se defiende que el poder ejecutivo tiene o tenía o tuvo inferencia sobre el poder judicial, de cierta manera, el propio Baca menciona al gobernador como el jefe del equipo, por lo tanto, bueno, se podría esperar que también haya alguna acción dirigida a la cuestión institucional respecto de qué papel ha jugado o juega el gobernador. Por ahora, todos los ojos están puestos en Pablo Baca y yo creo que hay que prestar atención a ver qué va a hacer el peronismo de Jujuy con esta cuestión. Bien, hay una pregunta que sé que no es fácil de contestar, pero nos resultaría interesante por lo menos que nos abras un panorama y es que cuando hablamos del peronismo de Jujuy entiendo que no hablamos de algo monolítico, no de un único sector, sino de varios. Sí, bueno, es casi la historia del peronismo. No, no me digan, peronismo interno, no, no los puedo creer. Pero ahí no están del todo unidos, ¿no? ¿O sí? Bueno, todavía no empezó el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura, vamos a ver cómo actúan. Esta nueva legislatura se conformó después de un año electoral durísimo, larguísimo. Nosotros recuerden que tuvimos elecciones provinciales en junio. Para las PASO nacionales el justicialismo salió con cuatro listas diferentes. Hay una, en realidad hay, por supuesto, se podría quizás describir de este modo. El peronismo de Jujuy está en este momento atravesando un proceso de disputa entre una conducción tradicional, convencional, digamos, y una conducción de un conjunto de dirigentes más jóvenes que tienen otra mirada respecto de cómo hacer política. Y, bueno, allí está esa disputa. El diputado Rubén Rivarola, que fue presidente del bloque, a la sesión, digamos, hasta el periodo que finalizó el 10 de diciembre, que es el presidente del PJ, es dueño del diario El Tribuno, es un empresario muy importante de la provincia, y representa lo que podamos llamar el peronismo más tradicional. Y después tenemos otros legisladores como Alejandra Cezas y algunos otros que podemos encuadrarlos dentro de una dirigencia que está mirando la política de otro modo. Y, por supuesto, con la figura de Carolina Moisés, electa diputada nacional, bueno, digamos, también representa esa nueva mirada. Son estructuras muy antiguas, son estructuras, además, en una provincia pequeña, donde las vinculaciones, las relaciones, están en todas partes, donde, además, no es una provincia a la que le guste andar cambiando demasiado las maneras de funcionar. Así que, bueno, es un proceso... ¿Pasen idea que aquí tenemos para todos los gustos, sabores y colores? Claro, este, digamos, por eso digo, es un poco la historia del peronismo, pero en chiquitito, ¿no? Alguien decía, pinta tu aldea y conocerás el mundo. Me parece que, bueno, es eso. De todos modos, bueno, el que se hayan impulsado estas denuncias penales, sobre todo las penales, contra Pablo Baca y contra el titular del Ministerio Público de la Constitución, Sergio Lealos Sánchez, es importante, es una decisión importante de un grupo de diputadas, en su mayoría mujeres, que, además, también implica un acto de valentía, porque, bueno, ya sabemos, esto de que estemos todos muy vinculados, que todo el mundo se conozca y que todo el mundo sea un poquito pariente de alguno, hace más difícil, ¿no?, de pronto avanzar con estas cosas. Yo creo que, desde varios puntos de vista, lo más interesante es ver cómo se está moviendo y cómo se va a mover la oposición, fundamentalmente el peronismo, en torno de todo este escándalo institucional, porque realmente lo es, ¿no?, y que excede a la persona de Pablo Baca. Sí, sobre todo con lo que nos costó llegar a valores democráticos y sostener nuestra democracia y solidificar esto, para, bueno, ver que en determinados sectores no hay distinción de poderes y que, justamente, el Poder Judicial funciona como una herramienta política de apriete y de persecución hacia los dirigentes populares. Gaby, siempre es un honor y es un gusto escucharte a vos, porque nos parece que la mejor forma de poder saber, entender y comprender acabadamente lo que ocurre en una provincia, en un lugar de nuestra Argentina, viene de la mano de sus protagonistas, de quienes pueden situar en análisis como vos lo haces, así que te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y cuando gusten, estoy a disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!